Arriba el festejado, puro pinche twist, puro pinche twist, puro pinche twist Puro pinche twist, puro pinche twist, puro pinche twist Arriba el festejado, arriba el festejado Dice el caballo, la cámara chambera Vamos y caballeros Para mi es un gusto, un placer estar en esta fiesta Muchas gracias, mi carnal Rigo, por esta invitación A Hans Muchas gracias De esta manera vamos a iniciar Iniciemos con algo del Grupo Quintana Hoy, aniversario de mi carnal Sonido twist Vámonos Venga las frases locas Todos a bailar Todos a gozar Todos a gozar Esta noche estoy si oye Puro cumbadero, puro cumbadero, puro cumbadero A huevo Llega pinche membro del Espai Hoy, mañana, siempre De Manhattan venimos Adrón llegamos La banda De antaño 40 y constativos en el mayor Sonido twist Chacal Tunza Pijas Soni Uniel Julián y Chino Ángel Flow Chino Rivera Gatito Ortega Y así La banda presente Ese pinche flanco Ese flequito Con palazo Con palazo Venga Ya llegó la crazy La tóxica Crazy La negra La baby manietica Con manera de corazón De cora, 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 cora Llegó mi chamaca Y si quieres cumbia Pues toma cumbia Cruzando fronteras Conquistando los seres Miedo del sabor Los más chingones Jaime Victoriano Publicidad Resviñano Fabián Cueca Venga Daniel Cambrera Rayiti Pambital Bencho Daniel Rejord Chuy Díaz Chuyuri Calipas Álex Juárez Quibes de Reña Lupita Campos Fragetes y Griselda Primero las damas Carna Llegó la patrona Noela Pilenuela La hermosa Lili La bella Brincendi Zamora Andrés Bruno Besejados Los hermanos Cabrera Gio Brian Y el Besejado Mi chamaco Kevin Comanero de corazón Sangre senera Bese mi chamaco La mandrona Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Llega 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 El biche mejos Los bélicos de Nueva York El de la clandera Puro bélicos Puros bélicos Puros bélicos Ese pinche Kevin Yolanda Ángel Salsa Bala Karen Nadie César Ex El otorero Ibrea El pinche bélico Miguel Elabi La chica La fran La francesca Un chingo Un chingo de cumbonesos Pablo Vámonos a la lorga Familia Ramales 100% Aguacatitlán Huebla Buena victoria Baranando Ramales Johnny Flores Jorge Ramales Mi primo Mar Ramales Buena familia Ramales de corazón Vamos a la lorga Y se viene Entre espinas y rosales Los billones del sabor Originales Ese vital villano colorado Fercho Chiquillas Venga para Praia de Iñorda Caldipo Sismoki Yerio Badis Jaime Rito Machapari Julio Daniel Cabrera Cristian Diángel Fraguelis Puro villano de corazón De cora, 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 corazón Venga los amores Hoy, mañana y siempre Sonido Kumala Que estamos presentes La Baby Magnética Lady Magnética La Yasi Esmaile Madrina Jenny La Vale de Antaño Kumila Tina Y casi Flaco Ortega Kevin Ángel Dominicano Los levantaron Venga No estoy viendo Ni tronando Y aunque el sabor Nos estamos recordando Venga Barralino Junior Chuy Díaz Las Perrecos Alejo El Salvador Chamorio Griselda Lupita Campos Inelida Fraguelis Venga La Manta Perrona Y hoy llegó La Manta Perrona De Sonido Twist La Nueva Generación Maniáticos Dice Dice Es el Chesnos La Churtega De Tom La Tulsa Mom Fompijas Barrivena Rodri Chubi Estrella Latina Soto Melético El Dominicano Guardián 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 y Soni Compa Latina Esmán y Jessy La Bebé Moranita y Rayelli Un chingo de Compa De Compa Dice No podemos faltar Compa Te venimos a apoyar Tu chamaco Los Compa De Nueva York Venga Micky Michael Javier Hueso Winner Omiguinis Siempre Compañeros Del Corazón Miche Manga Desmay Comenar Por Siempre Del Condado Hueso Es el 914 914 San Gerónimo San Gerónimo Caleras Vamos a apoyar Sabor Otro cachito Sabor Sabor Ashley Venga Ese pinche Kevin El Peruano Ecuador Lupita La Bailarina El Pinche Gnosis Encuadón Por Siempre Venga Jace DJ Gaison Hacia Brooklyn Mi Chamaco Bueno recordamos La Manda Charlatana Brookin Mario Noto Jensi Latin Fire Rock Estadio Poppy Estefony Otro cachito Otro cachito Ahí está Pa que me alcance bien El Camacho Valdean Mildo La Más Desenada La Tana de Nueva York Mi Chamaco El Huevo Bailarín Y Bon 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 Sonido En mi corazón Y no te acercas Juan De aquí Y se Para sonido Roque Estadio Popi Esefony Y Anita Jiménez Ojitos El Más Panchero Lalito Y el Hermoso Eveli La Banda Charlatana La Cámara Echambira Ay mamadita Puros compañeros de corazón De Corajor De Corajor 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 Puros charlatanes Puros charlatanes Se va, se va, se va, y se va, donde quiera que vamos, con este cachondo móvil, que se escuche perro, Juanita comadre, fílmele, áname famoso, con saluquitas, representando el estado de, el maldito México, y también los lindicanos, en Yonca de Nueva York, comandantes amaneños, con palo, y se va. Yonca de Nueva York, comandantes amaneños, con palo, y se va, 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 y se va.